¿Qué es la teoría del origen australiano y tasmanoide del hombre americano? Entre otras teorías acerca del origen del hombre americano se halla la de Joseph Birsel, quien sostiene que el origen del hombre americano es una doble migración asiática. Según él, mongoles y amurianos de la zona del río Amur, en China, llegaron en una primera oleada migratoria. Luego arribaron los murrayanos de las serranías del río Muray, en Australia. Los grupos raciales americanos serían el producto del mestizaje de estas dos migraciones. Aunque esta teoría ha contado con alguna aceptación, los científicos insisten en que no otorgan ningún valor a los elementos culturales y lingüísticos que los indígenas americanos tienen en común con habitantes de Polinesia y Melanesia.